Para que vivas tranquila, te voy a dejar ahorita Y como dice la gente, al palpaso darle prisa Para que ya no te quejes, me llevo todo enseguida En la paleta mi ropa y en el alma las heridas Y para no molestarte con trágicas despedidas Dime que ya no me quieres, para que no se me olvide Y para no complicarte, al explicar lo ocurrido No les prometes que estuve, llorando es adiós contigo A tus amigos les cuentas, alguna que otra mentira De tu conciencia la callas, para que vivas tranquila Solo me resta decirte, por última vez te adoro Este amor que estás dejando, vale lo que pesa en oro Y para no complicarte, al explicar lo ocurrido No les prometes que estuve, llorando es adiós contigo A tus amigos les cuentas, alguna que otra mentira De tu conciencia la callas, para que vivas tranquila A tus amigos les cuentas, una que otra mentira